Vamos con Gerardo Moreno Valenzuela. Gerardo, adelante. Muy buenas tardes maestro Ruiz Quirrín, es un gusto poder saludarlo este día. Déjeme platicarle que la noche de ayer lunes y la madrugada de este martes, se presentaron lluvias muy intensas en Hermosillo, con valores que alcanzaron los 36.5 milímetros en la zona norte, y los 47.6 milímetros en la zona centro de la ciudad, así lo reportó la Comisión Nacional del Agua. Lo cual, déjeme decirle, que generó varias inundaciones de casas, bardas caídas y cortocircuitos en la ciudad. Protección Civil Municipal informó que fueron atendidos 10 reportes de afectaciones, 4 casos de acumulamiento de agua en domicilios de las colonias Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, San Luis y El Ranchito, dos vehículos atrapados, uno en el Camino del Seri, Paseo Las Quintas, y otro en Topagua y Solidaridad, además de dos reportes de cortocircuito en la colonia Villahermosa y en la Benito Juárez, el derrumbe de una barda de la colonia La Rinconada de la Cruz, y el resguardo de una persona con discapacidad en situación de calle, esto en el centro de la ciudad. Por último, déjeme platicarle que las autoridades piden mantener las medidas preventivas por las intensas lluvias, ya que el pronóstico para el día de hoy es del 74% de probabilidades de precipitaciones y para el miércoles es del 24%, las cuales se informan que puede llegar a ser muy intensas, alcanzando de entre los 75 a los 150 milímetros acumulados, lo cual es mucha agua que caerá aquí en la ciudad de Hermosillo. Ese es el reporte que le tengo hasta este momento, muy buenas tardes.